Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de VT y en esta ocasión os voy a reseñar un mazo bastante friki pero bueno, a mi me gusta el concepto del mazo, lo que pasa es que bueno efectividad hasta cierto punto, es más un mazo para echar tus pachanguillas en las mesas que son los mazos que a mi me gustan y a torneo con esto pues cuanto menos dudosa su efectividad pero bueno, ahí lo dejo el mazo es un mazo de Saulot con el clan Salubri y con vampiros del grupo 4 y 5 nos vamos a centrar sobre todo en el camarada Saulot que le vemos aquí la habilidad que es un vampiro de capacidad 11 independiente con Valeren, Caumaturgia Obea, Fortaleza y Auspe avanzado y Daimonium a básico es independiente y la habilidad que tiene es que el daño que le hagan los Valers infligido a Saulot es reducido a cero, los Valers no le hacen daño y durante tu fase de enderezado puedes mover dos de sangre de él a un vampiro en juego o en tu zona incontrolada vale, en tu región incontrolada ese es el caso, es Kers que significa que cualquier otro vampiro del clan Salubri que saques cuesta tres más de lo que saques por ejemplo, si sacáramos a Eurali nos costaría seis y aparte tendríamos que pagar un plus de tres más nueve en total, vale y es acumulable o sea, si tenemos dos, un tercer vampiro nos costaría seis más de pul, etc por último, Saulo tiene más uno a sangrado y más uno a fuerza es un vampiro muy completito con buenas disciplinas vale, pues metemos cinco porque nos vamos a basar sobre todo en Saulo para jugar necesitamos que salga Saulo de la mesa y con cinco Saulo pues casi que nos aseguramos que nos vaya a salir nos debería de salir Saulo, vale bueno, ya sabemos cómo es el tema pero bueno para acompañar a Saulo metemos un par de Euralie y que es un vampiro de capacidad independiente o B, A, O, P, Avanzado y Presencia y Fortaleza es independiente y puede enderezar un minion como acción directa esa acción tiene más o menos a Mazda a Sigilo si tú controlas al minion si vas a enderezar a un minion de otro jugador pues no tienes el Mazda a Sigilo vale bueno, un par de Euralie y luego ya vamos a jugar con tres Lord Tremere que bueno yo lo he metido porque tiene Ovea y es un es un vampiro que me parece muy bueno Ovea Taumaturgia Auspe avanzado también lo vamos a utilizar y no vamos a usar ni la vicisitud ni el animalismo vale Camarilla las cartas que requieren Taumaturgia le cuestan uno menos y durante tu fase minion puedes girar o enderezar a otro vampiro Tremere o Tremere Antitribus que tú tengas más dos sangrados o sea que va sangrando tres y más un interceptor me parece un vampiro redondo muy bueno este vampiro Lord Tremere bien por último acompañamos con una Malgorzata y con una Lernean vale bueno son dos vampiros que los he metido porque no quedaba otra se puede probar otra crista pero bueno no me parecían malos para meter y ya está Lernean es un cardenal de del saba con tres votos y cada ronda puede quemar una de sangre para tener un golpe adicional bueno Taumaturgia y os puedo avanzar lo que vamos a usar con este vampiro y Malgorzata es un priscu capacidad 9 y puedes remover un vampiro en tu zona incontrolada cualquier saulo que nos sobre o tremere con un sobre y añadimos cuatro de sangre del banco de sangre a otro vampiro en tu zona incontrolada es una acción de más o menos seguilo y aparte bueno tiene a ospa avanzado y taumaturgia avanzada es lo único que vamos a usar de todas maneras estos dos tremere pues tienen otra función que bueno podemos mirar más adelante mi idea era meter tremere más más grandes de once pero creo que del grupo cuatro y cinco creo que no he visto ninguno y esta es la crista que he metido básicamente con que vamos a jugar bueno vamos a empezar con las cartas máster vale vamos a meter 22 cartas máster billen 7 8 billen vale helderberg castell necesitamos helderberg castell cinco helderberg castell esta carta lo que vamos a hacer es giramos y movemos sangre y cartas de equipo y retainer entre dos vampiros que tú controles vale cuatro cinco helderberg castell a ver cuatro si nos falta uno aquí el quinto ahí está un sueño de la esfinge un baile un silabale un direct un middle view un young blood una senda de lágrimas es una carta que se juega fuera de turno porque la colocamos en un salubre cuando lo movemos a la región de la región incontrolada a nuestra región ready y durante tu fase de influencia con lo cual esta carta la jugamos en la fase nuestra de influencia y si hemos quemado tres o más para por el por el penalti del scale por ejemplo si sacamos a Urali y después de haber sacado saulot vale podemos jugar esta carta ganamos tres pules en ese caso las cartas que requieran Ovea le cuestan a este salubre y uno menos de jugar y cualquier minion puede quema esta carta como una senda directa y un vampiro solo puede tener una senda aunque se la podemos poner directamente a saulot vale cuantito salga aunque no aprovechemos lo del scale pero esta carta nos va a valer para hacer ciertos pagos el save beyond 6 que me parece un cartonazo más un intercept por la cara sin que nos cueste nada un secure haven y el infernal pack el infernal pack esto es un poco circunstancial lo he metido un poquito por eso quería tremeres anti-tribus de capacidad 11 vale por eso hemos metido estos dos el infernal pack pues lo metemos en cuantito conseguimos a cabo un tremero anti-tribus y si lo tenemos en mano solo he metido uno muy circunstancial vale pero bueno me parece una carta que se la ponemos a un tremero anti-tribus me parece una carta que en este mazo pues puede rendir puede rentar la ponemos en un tremero anti-tribus y elegimos una disciplina la que queramos en este caso ovea y este vampiro con esta carta puede jugar disciplina cartas que requieren esa disciplina a superior o sea ponemos ovea y juega ovea a superior que es lo que nos interesaría vale quizá a lo mejor debería de meter más tremeres anti-tribus y más cartas de infernal paz si es una opción vale todo es mirarlo de momento he probado el mazo así a ver que tal va pero no sería descabellado meter en vez de tres 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 lord tremere pues meter dos lernea y dos malgorzata vale no estaría mal tampoco y meteré algunos pastos infernales más pero bueno lo que estaría muy bien es que pudiéramos utilizar el infernal paz en los tremeres pero no podemos y estas son las cartas máster que metemos las cartas de acción vale pues sobre todo aquí tenemos vamos a usar los spirit mariones los spirit mariones por eso queremos tener ovea avanzado vale es una acción que con dominación sangramos con más uno sangrado vale la podemos utilizar por ejemplo con lernea o con malgorzata pues sangramos bien con ovea sangramos con más uno sangrado y giramos un minion ready controlado por tu prestas o sea le sangramos y le giramos un minion no está mal e incluso si nos desflectan se lo hacemos igual y a ovea superior es una acción de más o menos sigilo que cogemos el control tomamos el control de un ready un tapet minion o sea un minion que esté endereza un vampiro un aliado lo que sea que esté de pie hasta el final de la siguiente acción y ese minion tiene que sangrar obligatoriamente a no ser que él lleva de cazar te lo dice aquí vale si tiene que cazar pues caza vale para eso queremos la la forte perdón los Heidelbergaster ¿por qué? porque robamos el minion y inmediatamente lo vaciamos poniendo el equipo que tenga la sangre sobre todo y los retainers en en sauló o en cualquiera de nuestros vampiros ¿de acuerdo? luego le tiramos el villain y ese pulva para nosotros si todo sale bien vale y de acuerdo a a como debería de salir y este es el espirigmarion ¿en el que no lo podemos hacer? pues simplemente es un sangrado un sangrado de más uno girándole a un vampiro o un sangrado de más uno si lo usamos con dominación vale esta es una de las cartas principales y además no tiene coste en sangre 9 9 espíritus marines que ni tan mal eh mayos de smith metemos un par de mayos de smith para buscar algún equipo una root of hand para eh o sea la colocamos a sauló si es posible y y y para hacer multiacción con sauló ¿de acuerdo? un de island spirit que de esta carta yo quería meter más porque me parece bastante curiosa ¿vale? es un sangrado pero bueno de momento lo que me ha dado el mazo no me cabía así que solo he metido una para recordarme que quiero meter más me parece buena carta ¿vale? es un sangrado con más uno sangrado con dominación ¿vale? y con ovea sangramos con más uno sangrado y los vampiros con dementación mortales y magos tienen menos en el tercer durante esta acción que no está nada mal me parece es muy común encontrarte con malcabias en mesa con aliados como cartón o nefandos etcétera y a superior y a superior es una acción de más uno sigilo que nos llevamos un malcabian o malcabian antitribo mortal o mago hasta el final del turno para actuar con él como queramos ¿no? estamos obligados a sangrar con él entonces esta me parece también una acción muy interesante ¿vale? renovar vigor pues renovar vigor es una acción de más uno sigilo con fortaleza la ponemos en un vampiro que está actuando perdón en el vampiro que él invoca y durante tu fase enderezado si está en soporte quemamos el renovar vigor y sacamos al vampiro sin pagar ni nada nos cuesta uno ¿vale? cuidado con el coste y a a novea movemos con otro vampiro por ejemplo con urali o con o con los trémeres ¿vale? moveríamos un vampiro en sopor a la zona incontrolada y o restauramos toda la vida de un aliado retainer si tuviéramos ¿vale? y con noveas superiores elegimos cualquier otro vampiro y lo llenamos entero de sangre cualquier vampiro la mesa nuestro o de cualquier jugador que nos interese que esté lleno para robárselo para lo que sea pues metemos dos tres cuatro cinco seis renovar vigor por último un underburning de bestial show como carta de acción que es una carta que también quería meter más pero no cabía en el mazo con la construcción que tengo hecha igual lo varío y meto más de estas porque me gustan normalmente lo vamos a jugar con ovea porque animalismo creo que no tengo con ninguno y la carta pide bueno con animalismo es una acción de más o menos sigilo que movemos uno o más de sangre de este vampiro a cualquier otro vampiro con ovea con ovea es igual que con animalismo pero además la acción nos endereza o sea movemos la sangre del vampiro y enderezamos al vampiro ya está no al que la estamos moviendo sino al que está actuando y con ovea superior la gracia es como yo digo una especie como de pentes que le ponemos temporal y gratuito ponemos esta carta en un aliado o vampiro más joven que es lo importante por eso la capacidad es muy importante en este caso y el minion con esta carta no puede ni hacer acciones ni bloquear ni jugar carta de reacción por ejemplo deflectar no podría jugar deflectar no podría jugar un delaying no podría jugar un reducir sangrado etc ni en un enderezarse no podría jugar nada durante la fase de enderezar de ese propietario de ese minion esta carta es quemada a no ser que el vampiro que se le ha puesto en este caso su block sería el más apropiado pagará 2 de sangre entonces coge le clavas el pente al vampiro que te interese bueno el pente el underburning y lo dejas ahí por lo menos un turno y si te interesa dejar algunos turnos más vas con saulo pagando sangre y estas son las cartas de acción que metemos fundamentalmente ya os he dicho que hay cartas que me gustaría meter más como esta como el aisling que me parecen cartas pues realmente muy buenas pero bueno el mazo lo construyo así y de momento tengo que darle partidas y probarlo más cartas de acción pues equipos equipos he metido unos cuantos para ir probando el diario de como coño se diga después requiere salubri y es una carta que puedes quemar la untada la puedes tirar si no la vas a usar después de que este salubri haga una acción exitosa ponemos un contador en esta carta que más si la carta se va por alguna razón los quemamos excepto durante una acción puedes remover este salubri del juego y ganamos esa cantidad de pulés pues este sauloyah se quiere morir se muere y ganamos los pulés que hay encima o Urali el bol de convergencia para tener interced un corazón de nichetu que siempre va y un helicóptero para la multiacción es caro de acuerdo pero creo que lo podemos pagar bueno por lo menos es una opción lo quiero probar a ver que tal va con el Majer de mí pues lo primero que deberíamos de buscar en mi opinión sería el corazón de nichetu creo bueno una carta más de acción es un aliado que es un Milan Horset Goblin para levantar vampiros que nos sende la cambrilla o sea todos los nuestros que también no vale nada no metemos a cartón me duele pero no cabe vale vamos a pasar a los modificadores de acción bien Neutral War la guardia neutral esta es un para mí esta carta es fantástica maravillosa me parece el cartón que hace este mazo sobre todo esta carta está diseñada casi casi para usarla interamente con saulo porque voy a explicar la carta esta carta ha estado bastante cara de conseguir y ahora en Drive Thrucar pues la han puesto con todo el pad de salubri y he podido conseguir bastantes de ellas me he hecho un pedito con 20 de estas que están muy bien meto 12 Neutral War en el mazo tiene un coste de 1 de blood y pide o fortaleza o OBEA la usas cuando la acción es anunciada pagas el coste y con fortaleza los vampiros tienen que pagar uno de sangre para bloquear esta acción vale eso no es lo que nos interesa nos interesa con OBEA esta acción mientras este vampiro está en combate cada ronda el rango es a larga distancia no hay elección de rango seteamos el rango por ahí está bien ya por eso está solo bien pero no solo eso porque la vamos a jugar a superior a superior es igual si hubiera combate por alguna circunstancia mientras estamos haciendo esta acción mantendríamos el rango a larga distancia y los aliados y vampiros más jóvenes que el vampiro que la juega no pueden bloquear esta acción cualquier acción que vayamos a hacer por ejemplo un underburning un spirit marion para llevarnos un vampiro un maio de mi lo que sea no podrían bloquear esta acción un mazo blocker que por ejemplo jugara un constant revolution pues vamos a romperlo y no nos pueden bloquear salvo que tuvieran un vampiro de once en la mesa para bloquearnos esta acción ¿de acuerdo? entonces prácticamente hace a nuestro camarada saulot prácticamente dicho ¿vale? inbloqueable tanto para sangrados como para lo que sea solo podría bloquear un vampiro de once pues un leandro una stanislava una arica vampiros pues del mismo de la misma capacidad ¿vale? bueno pues metemos doce neutral ward cartonazo en mi opinión y me gustaría meter más pero bueno creo que doce es un número jugable tres cinco seis ocho nueve once y doce vale multiaccionamos con free drive cinco free drive no son muchos cuatro cinco repulsión oye si se la colocamos a nuestro saulot va a tener permanentemente un bajo no así y lo por si nos hiciera falta para cualquier otra acción que necesitáramos metemos cuatro nada más no son muchos pero bueno uno dos tres y cuatro es un más uno sigilo o en superior se la colocamos al vampiro y un más sigilo permanente hasta que vaya sopor que se le iría la carta y una en kilkong y estos son el pack de modificadores de acción cartas combo pues metemos tres dones del sueño que es un más uno sigilo o si nos paran o si tenemos un combate con aliados nos paren o paremos como modificador de acción o como reacción tapamos al aliado y terminamos la acción y si hemos bloqueado nosotros no nos giramos está bien por si vienen huargules a pegarnos o roscados o bazofia desinfecta aliadas reacciones metemos tres telepathic middirection y un delaying y como combate pues metemos los infames toques anestésicos que solo lo podemos utilizar a rango corto para sobre topada para que no nos tronchen a saulor es un fin de combate que vamos a utilizar la OVEA es un golpe de mano que termina el combate inmediatamente después de la resolución de este golpe y a superior lo hacemos con fear strike tengo que aclarar esta carta esta carta si nos echan un inmortal grapple el inmortal grapple lo puede echar obviamente pero con esta carta la podemos jugar finalizamos el combate a inferior el del inmortal grapple da su golpe pero no hay presas ni golpes adicionales ni nada pero a superior simplemente finalizamos el combate haciendo nuestro golpe de mano y y y el y el vampiro oponente no hace su golpe que es la gracia si nos echan el inmortal nosotros vamos a dar el golpe de mano saulor pega de dos saulor es un vampiro que pega golpes de manos de fuerza más uno pues das tu golpe de dos y finalizas el combate porque la tienes a superior da igual que te echen un inmortal lo único que puede hacer el otro jugador es prevenirse el daño nada más vale el inmortal no afecta al toque anestésico porque es un hand strike es un golpe de mano de acuerdo a superior funciona como un fin de combate dando tu el golpe y y el otro jugador no no haría nada de acuerdo pues toques anestésicos para defender a saulor 2 3 4 5 6 7 8 9 10 toques anestésicos y bueno algunos regomotus porque como llevamos tremendo pues bueno 2 3 y 4 y este es el mazo básicamente 14 cartas de combate sobre todo vamos lo que nos importa es el anestésico bueno los regomotus también los va a poder utilizar saulor vale con el tema de la anestésico para hacer el daño con saulor también había pensado meter un par de biotamaturgic experiment que es una carta de dramaturgia que nos cuesta un pull y nos daría uno más uno más a fuerza entonces saulor finaliza el combate metiéndote una galleta de 3 que no está mal vale pero bueno son opciones y y posibilidades para probar con otras configuraciones de baraja o modificando esta baraja simplemente yo tenía muchas ganas de jugar esta baraja con los con los neutral war con con el amigo saulor que gracias a a que los han sacado en drive through car pues ya ha podido montar la baraja esta la quería montar desde hace bastante tiempo y bueno la pude estrenar ayer no me funcionó mal creo que hice un punto de mesa con esta baraja pero bueno el entorno era bastante duro en la partida de ayer y la pregunta de verse la primera me funcionó medio medio y la segunda tuve bueno y es mal en la primera me quemaron a a los tremers enterito porque se me fue la castaña y le jugué un sangrado de 4 en vez de 3 con un con un spirit marionet y y me quemaron con un archo me lo merecí vamos pero se me fue un poco la pinza no no tenía que haber jugado ese más uno pero bueno y eso condicionó el resto de la partida que ya simplemente puedo hacer el punto de mi presa pero la baraja funciona bien los neutral wars son una maravilla porque el saulo va muy bien robas con los spirit marionet y te rellenas a tus vampiros en fin la baraja funciona bien y lo que pasa que claro depende mucho del amigo saulo y de ver que es lo que puedes hacer con él si puedes multiaccionar con los free drive con equiparle la router hang o el helicóptero en fin no es un mal mazo ya os digo os comento lo mismo que os dije al principio del vídeo sobre todo que no es un mazo para para torneo no lo creo que sea para torneo igual retocándolo ustedes y haciéndolo más efectivo pues si a lo mejor lo podéis llevar a un torneo y sacáis rendimiento de este mazo a mi me parece divertido para jugar me parece muy muy curioso el tema con saulo saulo me encanta me parece un vampiro fantástico y nada poco más que deciros cualquier rata que haya tenido en las cartas comentármela comentármela sugerencias de cambio pues mira yo no me tería tanto o metería este vampiro en vez de este otro o metería más underburning hacerme esa sugerencia a mi me gusta saber que opciones de mazo tenéis de que me digáis pues mira esta carta puede funcionar bien abierto a todas las sugerencias y agradecido muchas gracias nos veremos en el próximo vídeo y espero que os haya gustado hasta la próxima hasta la próxima Gracias.